Consiste en un programa piloto que se está organizando desde Nación, desde los consejos de la magistratura del FOFECMA, es decir, la Federación de Consejos de la Magistratura a nivel nacional, y se eligió a la provincia del Chubut por ser una de las pioneras en el FOFECMA, es decir, Chubut ha sido una de las primeras provincias que integró, o que formó, mejor dicho, es miembro fundador de la Federación de Consejos de la Magistratura del país. Esto por una parte. Por otro lado, teniendo en cuenta también la historia que se tiene en la provincia del Chubut, porque ha sido una de las primeras provincias, mejor dicho, la primera provincia donde se implementó el juicio por jurados en las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, aquí en la provincia del Chubut, cuando esto era gobierno nacional, que fueron autorizados los primeros colonos galeses para realizar este tipo de experiencias aquí en la provincia. Y por otro lado, es una de las provincias que ya tiene la ley de juicio por jurado, es decir, las leyes de juicio por jurado se vienen implementando en todo el país en forma tardía, muy tardía, y la provincia del Chubut ya tiene una ley que es vigente, la ley 1530, así que en ese camino, digamos, se ha elegido a la provincia del Chubut. Por jurado es un sistema a través del cual el jurado, que son elegidos a través de un padrón, o sea, son elegidos por sorteo a través del padrón, tienen una carga pública, depende de las legislaciones, y son ellos los que van a decidir sobre la culpabilidad o no de una persona que está sometida a proceso. Un juicio por jurado es un juicio donde, en este caso, en nuestra provincia sería para juicios penales.